¿Tampoco no te da el aroma tan sabroso? Ya me dolié el café Mira, ay, ay Para que te quite esa cara de chorriento que traes Estoy cansado Para ti, para mira Ahí si quieres moverle Pues me chito Para que me gusta la cara de café ¿Cómo sabías que tenías la cara de café? ¿Cómo que sabías que tenías la cara de café? Pues para que te despiertes Te veo todo ahí todo dormido ¿Pero qué le hiciste? ¿Qué le echaste? Nada, pruébale, no me echa nada Ay, no mames ¿Qué? ¿Por qué le echaste pinche sal al café? Para que te dé energía Es que vi que dicen que la sal da energía Ay, no mames, pues chaparra Está bueno Pues sí huele bueno el café, pero sabe a sal ¿Por qué nunca dejes de hacer tus mamás? Pues sí huele bueno el café